jajaja esto lo voy a ver, esto lo que me hagan un móvil barralo, barralo ahí lo tengo al cien graba, 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 que esto lo vamos a agarrar que me tenga que agarrar vamos abajo vamos abajo jajaja ahora las patas abogado el loco Rabeli Rabeli el loco ah 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 bajao, bajao, bajao agarralo, agarralo ah 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 jajaja ya le echaron mano, lo domineron jajaja 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 ¿tenrías el beleto? ¡Esta es el beleto! ¡Que de la barra! ¡Cuáles son las piernas! ¡Cuáles son las piernas! ¡Este es el beleto! ¡Ahí te decís que no te vayas a atar! Bueno, vamos a subirle a la hamaca. ¡Abre la hamaca! ¡Abre la hamaca! ¡Para que se quede tranquilo! ¡Ahí te vamos a dejar toda la perra! ¡Aia! Sí,IGH!! te voy acampando esa panchico cálmate Te también vas a amar a quemáis si ya te lo desatando ¡Ey! 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 Ya me voy a dormir. Ya desáltalo, desáltalo. Ahora va que no me desates, por favor rompe tu madre. Ya me alota. ¡Hála de cagón! ¡Ay, jara! ¡Viva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fajado! ¡Fajado! ¡Ya déjete relajo, hombre! ¡Para mí no me va a pegar! 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 ¡No, no! ¡Para mí no me va a pegar! ¡Para mí no me va a pegar! ¡No! ¡Este también se pasa de negra! ¡Ya gris! ¡Viste que yo lo tengo compadre! ¡Para mí no me va a pegar bien! Y tú na' mas no te la pasas pegue y pegue! ¡Mira! ¡Este también es que no me va a pegar! ¡Esta bien se ha pillado! ¡Ninco es que no me va a pegar! ¡No te pate! 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 ¡No te pate tu madre! ¡No te pate! ¡No te pate! ¡No te pate tu madre, no te pate! ¡Ya! ¡Ya, hombre! ¡Yes, es que tu madre mi madre! ¡Lo tengo todo grabado! ¡No te pate! ¡No te pate! un gancho al hígado que? pues si todavía estoy grabando desde el principio hasta el término